Estamos muy contentos porque hoy nos hacen partícipe de la resolución 1541 del 28 de agosto de 2024, donde estuvimos en la aprobación de adecuación de tres puestos de salud, que sería el puesto de salud de Caño Seco, Charo Centro y San Juanquín. Informarle a la comunidad porque ellos fueron partícipe cuando el hospital empezó a formular estos proyectos el año pasado con el equipo de planeación del hospital, tomando las medidas, tomando las evidencias y mostrándole al gobierno nacional nuestra necesidad. Vemos cristalizado este programa del gobierno Petro, que quiere mejorar la calidad y la oportunidad de la salud en estas zonas apartadas de cada municipio de todos los departamentos. Agradecerle al ministro Jaramillo, como también al viceministro Rebo, que estuvo visitándonos y de antemano conoció las necesidades de la ESE. El hospital como tal ha venido formulando muchos proyectos. Esto es uno. Igualmente para decirle a los demás puestos de salud que tenemos que seguimos trabajando, gestionando por los proyectos de estas adecuaciones que están pendientes como la de Puerto Yera, la de Puerto Nariño y también estamos trabajando el proyecto de Playa de Bojoabá. Esto es un trabajo que se ha hecho. Inicialmente, pues el hospital empieza a formular estos proyectos con sus necesidades. Con el equipo aquí de planeación se hicieron unas mesas técnicas que hay que asistir en acompañamiento con la unidad. Esas mesas técnicas fueron en Bogotá con el ministerio, cada uno pues en la rama que es, digamos, en la rama al cual uno está presentando el proyecto. Así como se hizo el trabajo con el proyecto de la autación de los equipos para la UCI, igualmente se hicieron estos proyectos de las adecuaciones de los puestos de salud. Estos proyectos fueron ratificados en las mesas de negociación en acompañamiento del movimiento social. El señor gobernador, que ha estado muy pendiente de los procesos de salud del departamento, del cual también estamos muy agradecidos con él, nos acompañó en estas negociaciones, inclusive estos proyectos que nosotros en este momento le estamos entregando al ministro Jaramillo, ascendía a 220 mil millones de pesos, donde el ministro nos dijo que nos iba a ayudar con 200 mil millones y el señor gobernador iba a hacer un abalancamiento importante de 20 mil millones de pesos para poder sacar los proyectos que siguen en pie y que seguimos gestionando.